Hola, ¿cómo están? Bueno, buenas tardes. Sí, como bien decías, una iniciativa es en conjunto en realidad con otra organización que se llama Red Solidaria y la propuesta es la siguiente. Nosotros abrimos las puertas para que la gente pueda acercar su donación. Estamos pidiendo lo que son ropa de abrigo, frazadas y alimentos no perecederos, que vamos a hacer durante toda esta semana, vamos a tratar de recaudar lo más posible y en la otra semana vamos a tratar de abrir las puertas una o dos veces a la semana para ofrecerles una cena o darles infusión caliente, té, café, mate. En este caso, una situación similar que se ha vivido en Buenos Aires con el Club River Play que le abrió las puertas justamente a muchísima gente que está en esta situación. Sí, así es como bien vos decís, tomamos como ejemplo, por así decirlo, a lo que hizo River en su momento y para darle una mano a la gente que está en situación de calle. Nosotros hicimos un pequeño relevamiento, en la zona de la terminal hay como 70 personas, al igual que en la Avenida Paraguay, y en lo que es micro y macro centro, unas 50 o 60 personas en situación de calle. En este caso, ¿está solamente el Departamento de Mujeres inmerso en esto o es prácticamente toda la gente que hace al Club Juventud Antoñela? Bueno, la comisión directiva es la que nos da el ok para hacer esta iniciativa. Nosotros le hicimos esta propuesta junto con las chicas de Red Solidaria, el día viernes, que ellos tienen la reunión de la comisión, y nos dijeron que sí, por supuesto, que las puertas del club van a estar abiertas, en todo lo que tenga que ver con el tema de ser solidarios, y más en estas épocas que las bajas temperaturas hacen difícil pasar el momento. Perfecto, para que a la gente le quede claro, entonces, hasta el próximo viernes van a recibir mercadería y alimentos no aparecen. Sí, así es, como bien decís. Bueno, hoy y mañana estamos en horario corrido, porque Juventud juega mañana un partido, y también estamos, hago extensiva la invitación, vamos a estar vendiendo locro también para las inferiores, y la gente que ya sea hincha o no, fanática o no, de juventud, también puede acercarse a dejarnos su donación. Perfecto.